Altos riesgos de alergias respiratorias y aumento del calor en los próximos días por la incidencia del polvo del Sahara. Gis Uriel y su informe meteorológico. Muy buenas noches, Gis. Muchas gracias, Adis. Muy buenas noches. Tenemos en el territorio nacional las nuevas partículas de polvo del Sahara, las cuales ya han estado incidiendo en las condiciones del tiempo en el territorio nacional, limitando la formación lluviosa. Estas partículas inhiben las nubes de lluvias y por lo tanto las precipitaciones se tornan ausentes en el panorama climático nacional. Así seguirá por los próximos tres a cuatro días con pocas precipitaciones. A esto también se une la presencia de un sistema de alta presión que está establecido al noreste de la región del Caribe, la cual también estará incidiendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana, aportando escasas precipitaciones. Mientras tanto, el polvo del Sahara seguirá durante toda esta semana afectando el panorama local, tornando el firmamento muy brumoso o grisáceo. Esa es la primera evidencia de que tenemos polvo del Sahara en República Dominicana, pero también estará incrementando el calor en casi todo el territorio nacional y las alergias respiratorias en gran parte del país. Tengamos mucha atención porque estas partículas van a permanecer en el territorio nacional, por lo menos hasta el fin de semana, entre sábado y domingo, será cuando empiece a disminuir el contenido de polvo del Sahara en el territorio nacional. Escasas precipitaciones para los próximos días en el territorio nacional, pero el incremento en las temperaturas en gran parte del país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Gina.